Estamos enlazados con la maestra Rosario Robles, colaboradora en este espacio de noticias. Hoy para hablar de un tema que nos llega a todos y muy fuerte, el tema de la desaparición de los programas sociales. Estoy recordando, Rosario, un saludo muy cordial, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, querido, un saludo. Igualmente, estoy recordando lo que dijo el presidente de la República hace un par de días, cuando, luego de haber instruido a la Secretaría de Educación Pública documentar y justificar la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo, le preguntaron sobre este tema al presidente y dijo que no se acordaba. Dice, es mejor que esto se aclare, que se informe. Dio instrucciones al presidente para que se quede muy claro por qué su administración decidió eliminar el programa, por ejemplo, en este caso inmediato de escuelas de tiempo completo. Te pongo lo que dijo el presidente al respecto. Yo tengo la experiencia de que no habían clases por la pandemia y estaban queriendo que se les pagara. ¿Cómo escuela de tiempo completo? Si no hay escuela porque está cerrada. ¿Y por qué pagar? Si se supone que la escuela de tiempo completo es alimentos para los niños y no iban los niños y no les entregaban los alimentos. Pero es mejor que se aclare, que se informe. Pues sí, él lo dijo, él dio la orden a la Secretaría de Educación Pública y ahora como que no se acuerda, Rosario, nuevamente estamos contigo. Sí, Pepe, quiero en primer lugar señalar que este movimiento feminista, movimiento de mujeres conservador, ha dado una lucha a lo largo de muchos años para que los gobiernos asuman el tema del cuidado, de los cuidados. Los cuidados históricamente se han recargado en las mujeres, pero las mujeres ya estamos saliendo a trabajar desde hace muchísimos años, desde los años 60 del siglo pasado y seguíamos siendo responsables de las tareas del cuidado, éramos cuidadoras y también proveedoras, Pepe. El modelo antiguo se basaba en que el hombre era proveedor y la mujer era cuidadora. Esto se trastocó totalmente desde que la mujer irrumpió en el mundo laboral. Y entonces tenías dobles jornadas, acuérdate que así se llamaba, la jornada de ir a ganar algún dinerito para la casa y la jornada de seguir trabajando al interior del hogar en las tareas domésticas. Y entonces el movimiento feminista y la ONU, particularmente ONU Mujeres, lograron ir posicionando el tema del cuidado, el tema de que no solo la mujer sino la pareja, se habló de parejas, parejas, y también el Estado tenía que hacerse responsable, corresponsable de la tarea de cuidar y también de garantizar que niños, niñas, adultos mayores, gente que requiriera cuidados especiales los tuviera. Y por eso se fueron generando políticas públicas a favor de este esquema. Te pongo varios ejemplos, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, comedores comunitarios, los servicios de seguridad social. Y todo esto era un entramado que se logró consolidar a nivel de política pública de Estado, no solo en México sino en muchos países del mundo. ¿Qué pasa ahora? Llega el gobierno y llega con una visión, aquí sí conservadora, Pepe, diciendo que la familia, hay que recargar en la familia las tareas de seguridad social porque es la principal fuente de estas tareas. Es decir, vuelve a una visión en la que somos las mujeres las que tenemos que hacernos cargo y responsables del cuidado exclusivamente de hijos, hijas, adultos mayores, personas enfermas. Y se desaparecieron estancias infantiles, se desaparecieron 24 mil escuelas de tiempo completo que tendrían que estar creciendo en este momento. Se desaparecieron comedores comunitarios. Y obviamente que esto fue en detrimento de las mujeres que además, con la pandemia, sufrieron todavía más esta carga, Pepe. Entonces, ¿qué hizo la organización de mexicanos primero? Entabló una demanda en contra de la desaparición de las escuelas de tiempo completo y la ganó una jueza en materia administrativa. Señaló que se tenía que restablecer este programa. Porque este programa, ¿qué permite? Que mientras que las mujeres están trabajando, sus hijos y sus hijas estén bien cuidados, Pepe. Estén en la escuela y no en la calle. Este programa surge, sobre todo en Ciudad Juárez, a raíz de todo el esquema de la mujer trabajando en la maquila y los niños en las calles víctimas de la violencia o también del pandillerismo que los reclutaba, etcétera. Y después se hizo un programa nacional. Entonces, aquí lo que estás es afectando a niños y a niñas y estás afectando a las madres que no están tranquilas en el trabajo porque están evidentemente sus hijos en la calle porque salen a las 12. No hay compatibilidad del horario laboral con el horario escolar. Entonces, esto es muy grave y afortunadamente la jueza decidió que por lo menos las escuelas de tiempo completo se tienen que establecer nuevamente. Y esta lucha dio frutos porque a nivel del presupuesto federal se estableció un presupuesto para escuelas de tiempo completo e incluso se incrementó un poco para ampliar este programa. Es una lucha que hemos dado las mujeres durante muchísimos años y que es terrible que el Estado mexicano no entienda que es su responsabilidad asumir, junto con las mujeres y con los hombres, es decir, con la pareja de esa mujer, las tareas del cuidado de niños y niñas, Pepe. Pues, Rosario, creo que has contestado cualquier duda sobre la importancia que merecen este tipo de programas de apoyo social. Lo que llama mucho la atención es que, de pronto, a pregunta expresa, el presidente de la República haya dicho no, pues, ¿cómo quieren cobrar escuelas de tiempo completo si no ha habido escuelas porque hubo la pandemia? Creo que se fue, por otro lado, completamente diferente y urgirá una respuesta a lo que tú estás ahora poniendo énfasis, un hecho muy, muy grave, sin duda. Te agradecemos mucho, Rosario, salvo que quieras agregar algo más. No, nada más señalar que se entienda que con eso se están afectando no solo a las mujeres que trabajan, sino a los niños y a las niñas. Y esto es algo muy importante porque hay un interés superior de la infancia. Eso lo dice nuestra Constitución y lo dicen todos los tratados que ha firmado México. Y en medio de tanto rollo de lo del fútbol, de los cuatro años de gobierno, de las marchas, estos temas que tienen que ver con el tejido social, lamentablemente no están en la agenda pública. Yo creo que es muy importante posicionarlos, Pepe. Y mencionarlos de manera insistente. Gracias, Rosario. Gracias. Es un gusto enorme verte. Igualmente, Pepe, buenas noches. Adiós, ahí te van tus gardenias con mucho cariño. Para la vista, Rosario Robles.